Éxitos de la poderosa Estás con unas ganas de tocar ¿Sí o no? Ay, ay, ay Por eso te quiero Por eso te quiero ¡Ey, va! ¡Ey, va! ¡Ey, va! ¡Eso! 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 ¡Cara la gente de Yuracimayo! ¡Eso! 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 Para nuestro amigo Cristian Casas ¡Feliz Día del Padre! Para Clemente Obispo ¡La gente de Parianchi! ¡Vamos ahí! ¡Eso! 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 Para la linda gente de Yuracimayo ¡La gente de Chocna Cacraí! ¡La gente de San José de Paran! ¡Oye! ¡Lenín Arbañil! ¡Ahí está! ¡Los amigos! ¡Freddy Oscar Suárez! ¡Vame! ¡Sí! 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 ¡Sí Oye, Brando León ¡Ay, griego! ¡Sí! Ahí está la familia Cochanchis Caso Oye, Cristian, muchas gracias Para su cuñada Nancy Mañana bota la casa por la ventana Para Giselina Giselita Roxana Pucha Marvín Muchas gracias para su madrecita Gladys Nancy Balvín Muchas gracias ¡Ahí está! Muchas gracias Giselita Para la señora Gladys Nancy Balvín Obispo, con mucho cariño De parte de Giselita De parte de todas sus hijas Para Belisa Camarra también San Mateo de Ocho Seguimos Seguimos Riga Cumbia Bueno, Chirana ¡Eso! 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 Oye, Juancito Roca Pilar Granados Javier Flores Suazo Para yo aquí no Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé, mi amor Me enamoré de ti Perdí la mente, amor Y aún de más sufrió Mi corazón Que el nido fue Que el nido fue Soñar contigo Una ilusión Que lo realizaré Tú eres culpa de amor Por no sentir amor Y ahora quieres volver Pero es tal y de Pero es tal y de Llorarás Y la grima por lágrima La pagará Por lo que me has hecho A mi corazón Llorarás Y recordando Llorarás Y recordándome Para David Para David Centura John Alex Aquino La familia Aquino ¡Eso! 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 Para Alexander Miguel Lazo Para John Ayala La familia Morales Muchas gracias Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé, mi amor Me enamoré de ti Perdí la mente, amor Y aún fue para ti Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que lo realizaré Tú eres culpa de amor Por no sentir amor Y ahora quiere volver Pero es tal y de Para Ronald Saavedra y Julia Lázaro Hoy es César Palpa J.I.R. J.I.R. Para Patricia Jerónimo Matencio Con mucho cariño Para Yanela Villar Para Doris Alicia Soto ¡Alexandro Lorenzo! ¡Beniza Gamarra! ¡Buenas gracias! ¡María de Escarne León! ¡Eso! 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 ¡Norma Doroteo! ¡Eso sí! ¡Uuuh! Para Ericka León Para Ericka León Para su cuñado Jesús Coca Pulpable de mi desgracia Pulpable de mi dolor Hoy quiero que tú comprendas Esa traición de amor Pulpable de mi desgracia Pulpable de mi dolor Yo quiero que tú comprendas Esa traición de amor ¡Eso! 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 Cervecita, cervecita Ya no quiero sufrir más Quévate sus recuerdos Que me arranque el corazón Cervecita, cervecita Ya no quiero sufrir más Quévate sus recuerdos Que me arranque el corazón Para el popular Chapita Javier de la Cruz La gente Chaguayo La familia Hidalgo Ceballos ¡Uuuh! Oye, Renzo Granado Roca Para Omar Núñez ¡Eso! 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 Para la gente de Casma ¡Eso! 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 Para la familia Camargo Con Mario Camargo Culpable de mi desgracia Culpable de mi dolor Hoy quiero que tú comprendas Esa traición de amor Culpable de mi desgracia Culpable de mi desgracia Hoy quiero que tú comprendas Esa traición de amor Culpable de mi desgracia Culpable de mi desgracia Culpable de mi desgracia La familia Camargo ¡Muchas gracias! Cervecita, cervecita Yo no quiero sufrir más Llévate su recuerdo Que me arranque el corazón Cervecita, cervecita Yo no quiero sufrir más Llévate sus recuerdos Que me arranque el corazón César Ángel Para nuestro amigo Félix Larriba ¡Sí! Carmen Salazar Eduardo Campos Almerco ¡Feliz día, papá! Oye, William Siso La familia Salazar Moina ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muchas gracias, César Ángel! ¡Muchas gracias, César Ángel! Para nuestro amigo Hernán Vargas ¡Ahí el chabueyo! Déjenme pasar Para ver quién es Déjenme pasar Para ver quién es Eran mis amigos Que estaban ya muertos Eran mis amigos Que estaban ya muertos Ese carro maldito A ellos lo mató Ese carro maldito A ellos lo mató ¡Ese es móvil, maldito! Yo me puse a llorar Pues estaba muerto Yo me puse a llorar Pues estaba muerto Para Gerson Cochachín De Reco San Antonio Para Jorge Julcamayán Chena Oye, Armando Hilar de la Cruz La familia Quino Arroyo Para Juan Durán Para Juan Durán Jessica Campos Almerco Muchas gracias Para Kevin Camargo El Nene Camargo Del Rico Carulla Gracias Déjenme pasar Para ver quién es Déjenme pasar Para ver quién es Eran mis amigos Que estaban ya muertos Eran mis amigos Que estaban ya muertos Y ese carro maldito A ellos lo mató Y ese carro maldito A ellos lo mató Y yo me puse a llorar Pues estaba muerto Para Alejo Hidalgo De parte de sus hijas Un carro maldito Un carro maldito Ha dejado dolor Los llevas Que los han matado Con fatal detito Carro maldito Carro maldito Han dejado dolor Que los llevas Que los han matado Con fatal detito Carro maldito Carro maldito Carro maldito Ha dejado dolor Que los llevas Que los han matado Con fatal detito Carro maldito Carro maldito Ha dejado dolor Que los llevas Que los ha matado Con fatal detito Para la gente Para la gente De Casaparta Para la gente De Chicla Con mucho cariño Para Alejo Hidalgo Alan Hidalgo De parte de sus hijas Feliz día papá Para Jesús Coca Jimmy Guamá La familia Quino Silva Muchas gracias Para Javier Flores Suazo Desde Casaparta Para Germán León La 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 Hey Para el papi Eber Blanco La gente Es Andrés Yo Te he visto Todo mi amor Y mi paz Y tú No reconoces Ni lo que es amar Yo Ya me puse Dispuesta a tus pies Y tan solo con deprisa Me ha pagado Pero ahora Hey Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé Lo que pensé Te amaba Si una vez Dije que te amaba Y que por ti En la vida Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Hey Hey Ese error Es cosa de ayer Hey Walter Rodríguez Ahí está la familia Rodríguez Bazán La gente Matuzana Y yo Yo sé que un día Tú volverás Y tú De tu ropa Te defenderás Y yo Que te puse Dispuesta a tus pies Y tan solo con deprisa Me ha pagado Pero ahora Hey Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé Lo que pensé Está mal loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y el Ese error Es cosa de ayer Es cosa de ayer Ese error Es cosa de ayer ¿De dónde? De ayer La familia Lo hace varios Gracias Oye Chenda ¿Cómo poderes lo decirte? Mi amor Mi amor Que te amo Pero está prohibido Mi amor Mi amor Yo en quien te hace enamorada Esa persona no soy yo Mi amor Como le digo Como le digo a mi corazón Que tú Me tienes como un amigo más El sol Entre el espacio Y la pared Y amor Como me tuve que enamorar Amor de novela Amor impunible El que siente Deseo de ti Irresistible Amor de novela Mi amor Tan callado El de tu amigo Más que Enamorado Máximo León Yo conozco tus secretos Mi amor Amor Me confiesa como son tus besos Mi amor Amor Yo muriéndome de rabia Por no ocupar ese lugar Mi amor Esa locura de amarte así Está bajo llanto en mi corazón Porque Tuviste que conocerle a él Y yo Enamorarte antes de mí Amor de novela Mi amor Impunible El que siente deseo de ti Irresistible Amor de novela De amor tan callado El de tu amigo Más que enamorado Para Cristian Gutiérrez Con mucho cariño Para Belisano La barra del midón Amor de novela Mi amor Mi amor imposible El que siente deseo de ti Irresistible Amor de novela Mi amor tan callado El de tu amigo Más que enamorado Te amo a ti Solo a ti Oye Jorjito Arroyo Alexandre Lorenzo Andrés Ramírez Elías Cristian Gutiérrez Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Tienes conocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Sejuro que te amo Ahora estás llorando ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Si es que tú volverás Todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú De mi amigo Amigo Balita ¡Ay, Balita! ¡Salud! ¡Guárdame la helada! Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Ten desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Por qué lloras? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú A ver Para la familia que está conectado Desde San Pedro de Casta Para el amigo De José Rojas Y mis sentimientos Oye Oye Para Lilipe Camarra Almidón Pagale Obispo Para Hernán Vargas Y su esposa Roxana Hidalgo Felicidad Y mis sentimientos Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Oye Oye Julio Ronald Gualdir Juan Para Tiwi Oye Para Jaito Italo Jayer Guayachi Oye Oye Alexander Lorenzo Gracias Cristian Casimiro Armando Aguilar De la Cruz La familia Cangalaya Ahí está la familia Cangalaya Muchas gracias La familia Gutiérrez Gracias, gracias Ay, ay, ay Tío Tío Chino Pásame el agua Salud 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 Cachirulay Cach Cach Ese hombre está sordo Muchas gracias Muchas gracias Para Lilibet Camarra Muchas gracias La familia Guadalupe Muchas gracias La familia Guadalupe Para mi amigo Julio Para mi amigo Ronald Para mi amigo Gualdir Juan Muchas gracias Para Maribel Vega Oye Soledad Hidalgo Para Javier de la Cruz Para mi amigo Cheta Y para todos sus hijos Escucha tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor Por nuestros rincones Por nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confío en mi amor Ya no soy la misma Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Siempre estoy en mi mundo Tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Y siempre en la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Escucha tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor Por nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confío en mi amor Yo no soy la misma Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Siempre estoy en mi mundo Tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Y pienso en ti Mi fórmula de mi fórmula de amor Matucana Para Lilita Santelalia La gente de La gente de Cumpe Ahí está la gente de Cumpe, muchas gracias La gente de Cayahuanca La gente de Cayahuanca también, muchas gracias Dices que hoy te casas Pero sé que no lo amas Porque sé que me quieres a mí Sé que me amas a mí Para Nelly Cajalaya Oye, Estrella y Santiago Mis razones de vivir Me han avisado Oye, Aquilino, Javier Obispo Oye, Lorena Obispo Javier Flores Suazo Oye, Cachirulo ¡Eso! 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 Para que ahora revives Ahí va la que fue mía A mí no se alenta Se nota la tristeza Y hay en su mirar Por eso me queda Una lágrima cae Todo creerá Que en la infelicidad Pero no sé que irá Mi amor Solo a mí Al decir a Dios Mentira Mentira Todo era mentira Quisiera acercarme Y decirle por favor No termines así Y nuestro amor Quisiera acercarme Y decirle por favor No termines así Y nuestro amor ¡Oye! Para Edwin González Con mucho cariño Edison Chanca Sanampa Yolanda Cochachis Every Nostruza Para Manuel Julcamellán La familia Mucha Bordín La familia Ventura Allá en Trujillo Perú ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Por su mejilla Una lágrima cae Todo creerá Que en la infelicidad Pero yo sé que irá Mi amor Solo a mí Al decir a Dios Mentira ¡Ey va! ¡Ey va! ¡Ey va! Quisiera acercarme Y decirle por favor No termines así Y nuestro amor Y nuestro amor Quisiera acercarme Y decirle por favor No termines así Y nuestro amor A la gente San Pedro A la gente San Pedro de Casta Tarampoma, Guanza Acobamba Para la familia Vicharra, León Y Mendoza, Doroteo De Yanacoto De Yanacoto, Chocica Con mucho cariño A nuestro amigo Gélez Vicharra Y el jueita Y el jueita Ahí están la gente Chicla, Casapalca San Juan de Viso Matucana Muchas gracias Muchas gracias Ya nos vamos Para la familia Casimiro Con mucho cariño Siempre poderosa Muchas gracias Cristian Casimiro Para la familia Guachupampa Para la familia Guachupampa también Para la gente de Carampoma ¡Eso! 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 ¡Pérsica y Otofa! ¡A la familia Guachupampa! ¡Se garra! ¡Washington Cancray! Muchas veces Y sin ahí Dime De este lugar Quiero llorar Los recuerdos De mi gualdina Los recuerdos De champería Muchas veces Quisiera irme De este lugar Quiero llorar Los recuerdos De mi gualdina Los recuerdos De champería Cris y en estas aguas que se pierde entre los mares para no cantar más cualina, para no cantar pastorcita ¡Eso! 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 ¡El Merguamán Silvestre! ¡Eso sí! ¡La familia Yataco, Yataco! ¡Eso! 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 En estas aguas que se pierde entre los mares para no cantar más cualina, para no cantar pastorcita quiero irme en esta sanuar que se pierde entre los mares para no cantar más cualina, para no cantar pastorcita ¡Ey! 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 ¡Ey La gente de Tarampuma, San Pedro de Carta, gracias. Ahí, 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 vamos, ahí. Ronald Palpa, siempre. Por San Mateo de Aguanchor. La familia Soto Crispe. Nuestro amigo de Lider Radio, Alfredito Alpaca. Muchas gracias. Enrique Veraú. El bollecito se va secando. Para Natalie López. Donde yo te amaba. Donde yo te amaba, mujer. Oye, Tiwi. Eso, eso. Oye, Cachirulo. Para Magal y Obispo. Ay, mi bollecito Y hace más le canto. Donde yo paraba. Donde yo lloraba. Chiquilla bonita. Lunar en la cara. Ay, no seas mala. Dame tu cariño. Chiquilla bonita. Lunar en la cara. Ay, no seas mala. Dame tu cariño. Para mi viejo Víctor Javier Cochachis Por consejos Y otro Piensas olvidarme A la noche sin grata Dame tu cariño Por consejos Y otro Piensas olvidarme Andame sin grata Con tu desengaño Para la gente de Pacota Parac La gente de Yurac Mayo Chocna Cacray Siempre San Mateo de Aguanchor Yajair Aventura Salud Gente de Tuxicocha J.I.R. Evento Producciones Eso, eso, eso Oye, Ronald Saavedra Ay, mi mollecito Ya se va secando Donde yo paraba Donde yo lloraba Ay, mi mollecito Ya se va secando Donde yo paraba Donde yo lloraba Chiquilla bonita Lunar en la cara Ay, no seas mala Dame tu cariño Chiquilla bonita Lunar en la cara Ay, no seas mala Dame tu cariño Ey, 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 ey Para la gente de Chicla Para la familia Segarra Para mi amigo Tito Silva Leaba Para la familia Segarra Ramírez Anda Martínez Martínez Y otro Quizás olvidarme Ana pues Ingrata Con tu desengaño Para la familia Segarra Ramírez Para la familia Gómez Saquino Para Yesenia González Ey, 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 ey ¡Muchas gracias a Mateo de Huanchor! ¡Muchas gracias a Mateo de Huanchor! ¡Feliz día papá! ¡Qué bonito! Para Julia Lázaro Y Ronald Saavedra Con mucho cariño Ay, ay, ey Todos los domingos Por favor Sintonizar Radio Inca